La noche de Halloween es un momento muy esperado, sobre todo por los pequeños de la casa a los que les encanta disfrazarse. Es una noche donde todo el mundo se ríe del miedo y quiere festejarlo. Pero no es solo eso, la noche de Halloween es una de esas noches especiales en las que los conjuros y rituales reciben más energía positiva, por lo que son mucho más efectivos. Es una noche propicia para realizar rituales de protección, limpieza y buenos propósitos. La noche del 31 de octubre, además, comienza el Año Nuevo Celta, el Samahí, y se rinde culto a los difuntos. Es el único momento del año en que la frontera entre lo natural y lo sobrenatural se desdibuja, y nuestros seres queridos ya difuntos pueden visitarnos para darnos consuelo y compañía. Es el momento ideal para dejar atrás todo lo que nos lastra y empezar una nueva etapa, renacer de nuevo para avanzar como personas. También para alejar la energía negativa que te rodea y atraer la influencia benéfica del universo a tu vida. No es que la noche de Halloween no pueda celebrarse otra clase de rituales que los de limpieza o protección. Lo que sucede es que no serán tan efectivos como si se celebran en otra noche más propicia. Por ejemplo, si quieres realizar un ritual de amor, la noche ideal será la de San Juan o la de San Valentín. Si lo que quieres es llamar al dinero o a la salud, la noche ideal es la noche vieja. Pero siempre recuerda que más importante que el momento en el que hagas tu ritual es que pongas en él toda tu atención y toda tu fe. Si confías en lo que haces y crees que el ritual funcionará, es mucho más fácil que funcione. Los rituales que mencionaremos a continuación son especiales para la noche de Halloween. Como verás, son todos sencillos y fáciles de hacer, pero eso no significa que no sean efectivos. También ten en cuenta que el día domingo 31 de octubre, fecha en que se celebrará la noche de Halloween, la fase lunar será luna menguante. Así puedes decidir bien qué rituales te conviene hacer. La fase menguante también es ideal para deshacerte de cosas o hábitos de todo tipo que no deseas en tu vida. Para desechar todo lo malo, apartar de ti eso que ya no deseas. Y también es recomendada para rituales de separación. Este ritual es ideal para deshacerse de malos hábitos. Así como la fase menguante, la noche de Halloween es un momento ideal para empezar una nueva etapa. Y qué mejor que empezarla sin vicios y malas costumbres. De esta forma, con la luna y con la noche de Halloween, este ritual se verá muy potenciado. Si quieres librarte de algún mal hábito, haz lo siguiente. Vas a necesitar Un pequeño recipiente de cristal o de barro Un papel blanco Un objeto que te recuerde tu mal hábito Por ejemplo, si quieres dejar de fumar, puedes usar un cigarro. Si quieres alejarte de una persona tóxica, puedes usar su foto o el nombre completo de esa persona escrito en un papel blanco con lápiz. También ocuparás un lápiz, cerillos de madera, semillas de una flor que te guste y un puñado de tomillo, lavanda o laurel. Este ritual debes hacerlo en la noche del domingo 31 de octubre, pero calculando bien que lo termines antes de las 12 de la noche, para que no brinque a lunes. Recuerda que los lunes no se hacen rituales. Escribe en el papel con el lápiz lo que quieres dejar atrás y dóblalo tres veces. Ponlo en el fondo del recipiente de cristal o barro. Encima coloca el objeto que representa el mal hábito y encima de todo eso, la hierba que hayas escogido. Enciende la cerilla y prende las cuatro esquinas del papel. Después prende el objeto y por último la hierba. El fuego purifica las intenciones, por lo que al quemar todos esos elementos, estás alejando de ti el mal hábito. Cuando todo se haya consumido, coge las cenizas y entiérralas junto con las semillas en una tierra fértil. En un par de meses, si te esfuerzas y pones de tu parte, te habrás desecho de esa mala costumbre. Este ritual es un ritual de limpieza para la casa o el trabajo. Para realizar la limpieza de la noche de Halloween, lo primero que tendrás que hacer es limpiar la casa completamente. Eso quiere decir, limpiar el polvo de todas partes, airear armarios y cajones y deshacerse de lo que esté roto, no te guste o no uses. Es esencial quitar bien el polvo, ya que retiene la energía negativa. Debes también, de preferencia, cambiar algún mueble de lugar o al menos algún adorno, hacer un pequeño cambio en la ubicación de las cosas. Una vez hecho esto, puedes empezar con la limpieza energética propiamente dicha. Para esta limpieza vas a necesitar una tina, un trapeador, un trapo, una cabeza de ajo, un puñado de ruda y un puñado de laurel. La tina, un trapeador o trapo pueden ser los que usas normalmente, solo asegúrate de que estén limpios. El ajo te protegerá de las envidias que puedan llegar a tu casa. La ruda alejará el resto de energías tóxicas y el laurel atraerá el éxito y la prosperidad a tu hogar. En la tarde del sábado 30, un día antes del 31, la noche de Halloween, llena un cazo con 2 litros de agua y ponlo a hervir. Antes de que hierva, añade la cabeza de ajo, el laurel y la ruda. Cuando empiece a hervir, déjalo 5 minutos más. Ahora apágalo y déjalo reposar hasta la tarde siguiente, o sea, hasta la tarde del domingo 31 de octubre. Luego, cuela la mezcla y ponle la tina que usarás para limpiar. Si gustas, puedes agregar 2 o 3 litros más de agua. Con el trapo para fregar o valleta mojada con esa agua, limpia todas las superficies. Empieza por la habitación más alejada de la entrada. También trapea los pisos. Mientras limpias, concéntrate y pide que se alejen todas las energías negativas de tu hogar, tales como la envidia, los miedos, las peleas, etc. Pide que se vaya todo lo malo para que así pueda entrar todo lo bueno, como la felicidad, la paz y la prosperidad. Agradezco infinitamente a todos por su atención. Les habló Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria, y como saben, aquí en pantalla pueden ver los únicos y verdaderos datos de Doña Gregoria. Vidente gregoria.com es su único y verdadero correo, sin letras agregadas, tal cual lo ven en pantalla. Escriban por favor con su caso, datos y fotos cada tercer día hasta que reciban respuesta. Si contesta a los correos, pero sean pacientes por favor, ya que cada día reciben más de 10.000. No reenvíen su correo. Cada vez que escriban, hagan uno nuevo, porque de lo contrario, el sistema automáticamente lo enviará a spam. Lo mismo ocurre si mandan varios correos al día. Recuerden que Doña Gregoria no tiene Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, TikTok, Twitter, Zoom, Messenger, Telegram, ni ninguna red social. Si ven sus fotografías, videos o audios en ellas, solo son estafadoras que quieren robar a la gente usando la imagen de nuestra querida brujita. La única forma de comunicarse con Doña Gregoria es a través de su correo electrónico y su canal oficial de YouTube. Recuerda suscribirte si es que aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Si deseas, también puedes unirte al canal y disfrutar de contenido exclusivo. También tiene un canal secundario de apoyo, Recetas Brujeriles de Doña Gregoria, donde sube contenido interesante y muy útil para aprender más sobre magia. Y siempre tengan presente que Doña Gregoria no cobra por ningún trabajo, únicamente acepta donaciones totalmente libres y voluntarias, lo que puedas y te nazca de corazón. Que Dios y la Santa y Poderosa Virgen de Guadalupe los bendigan a todos grandemente. Doña Gregoria